No es normal ver que cuando uno ya se ha enfrentado 7 veces a Carlos Alcaraz, le domine el Head to Head, sobre todo si más o menos comparte generación. Pues eso es lo que está logrando Yannick Sinner. En este vídeo vamos a ver qué es lo que tiene el juego de Alcaraz para que se le dé tan bien a Yannick Sinner o todo lo contrario, qué es lo que tiene el juego de Yannick Sinner para que no se le dé tan bien a Carlitos Alcaraz. Y también vamos a remarcar una cosita que no está haciendo del todo bien Carlos Alcaraz cuando enfrenta a Yannick Sinner y que puede ser una losa por la cual no pueda marcar diferencias frente a Yannick. ¡Mánick! Aquí estamos para analizar todo esto en este vídeo que yo creo que a la gente le puede gustar. Sí, porque se está generando una rivalidad espectacular entre ambos y lo que pareció una distancia enorme de Carlitos con respecto al resto de los jóvenes, cada vez que se miden el Murciano y Sinner, parece que la distancia se empequeñece, se empequeñece, empequeñece y empequeñece Yannick a Carlitos con tenis y con una capacidad de mantener su esquema mucho mejor en los puntos importantes, que creo que va a ser algo de lo que vamos a hablar a lo largo del vídeo. Así que nada, José, analizarlo porque yo creo que la victoria de hoy tampoco creo que haya que sacar conclusiones grandilocuentes, ¿no? Pero sí que simplemente pone en relieve que Sinner sabe cómo jugarle a Carlos y Carlos va a tener que buscar muchas soluciones en el futuro, en el corto, en el medio y en el largo plazo, para contrarrestar eso y golpear de vuelta en estas partidas de ajedrez que tienen los dos. Yo creo que le viene bien la aparición de un tenista como Sinner. Jugar contra rivales de su generación y que siempre les gana a todos, 6-2-6-2, como es el caso de Musetti, por ejemplo, en los últimos tiempos, etc. Yo creo que no le ayuda a crecer como tenista. Siempre hablamos, ¿no? Las rivalidades son las que hacen crecer a los tenistas, bueno, cuánto le ha hecho crecer a Djokovic el tener a Federer Nadal o Federer Nadal uno al otro. Pues esto yo creo que le puede servir muy bien a la carrera de Carlos Alcaraz para aprender muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque hay cositas que Carlos, digamos, no hace del todo bien cuando juega contra Jannick Sinner. Hay algo en el tenis del italiano, que también nos lo estáis preguntando mucho durante el directo, por el cual no se siente del todo cómodo. Ahora también vamos a comentar cositas que ha dicho en rueda de prensa, que va un poco, vamos a hilarlo un poco con lo que vamos a comentar. Así que, Maggi, coméntame, ¿qué crees tú que le pasa a Carlos Alcaraz cuando tiene enfrente a Jannick Sinner? ¿Por qué vemos a un Sinner mucho mejor, una versión más sobresaliente, más de la versión más notable que podemos ver frente a otros rivales? Entonces, ¿qué le sucede en este caso a Jannick Sinner para que crezca y por qué Carlos se empequeñece? Yo creo que hay que destacar primero que los dos son jugadores de naturaleza muy ofensiva, tienen como esquema principal atacar, ser ellos quienes dominan el punto. Y eso ocurre desde el primer golpe. Con Sinner ha ocurrido siempre, Sinner es un jugador que en los restos los martillea, busca pegar de arriba abajo, un golpe muy plano, que le dé la iniciativa y que le permita colocarse sobre la línea de fondo. Sinner no se va a despegar de la línea de fondo en ningún momento, está ahí anclado que parece que tiene chinchetas en los zapatos a la línea de fondo, los de retroceder no va con él. Y desde el resto, ataca, ataca, ataca e impone su ritmo. Golpe plano, golpe plano, golpe plano, de un lado a otro. Hoy con la derecha lo ha hecho muy bien porque primero abría un poquito y luego cuando tenía el lado contrario abierto, pegaba la paralela y se iba a la red y atacaba y dominaba. ¿Y qué pasa? Que Carlos también es un jugador al que le gusta dominar muchísimo, pero se ve un poquito metido ahí de lleno en la vorágine de Sinner y no sabe cómo salir. Sinner le obliga desde el primer golpe, desde el primer punto del intercambio a jugar pistola contra pistola, es decir, son pistoleros que juegan a velocidad supersónica y Carlitos contra el 99% de los rivales, ahí se sentiría cómodo, pero contra Sinner, que es uno de los muy pocos que tiene su velocidad de bola y que incluso juega un tenis de mayor riesgo, de menor margen y una bola más plana que él, contra Sinner eso no funciona, lo que suele hacer Carlitos de normal eso no funciona. ¿En qué resulta eso? En que Carlitos cae en la precipitación. Uy, me está superando, tiene más ritmo de bola que yo, me está restando los pies, voy a intentar yo también restarle los pies, que es lo que lleva haciendo últimamente y hoy Sinner lo ha defendido muy bien, ha vuelto a llevar el punto a su lado prácticamente inmediatamente después del resto de Alcaraz. En el cuerpo a cuerpo, Sinner es mejor que Carlitos a 10 de hoy. Entonces, Carlos se ve un poquito metido en esa vorágine, no consigue encontrar, José, yo creo que es la clave, ¿no? Las variantes, jugar con un poquito más de altura, tirar algún cortadito tres cuartos que obliga a Sinner a acercarse a la red, que hoy de hecho ha sufrido cada vez que ha tirado de ese recurso que no lo ha hecho mucho. Es complicado, es muy difícil contra Sinner, pero si no sacas bien contra Sinner, estás muerto, porque Sinner, los segundos saques, hoy otra vez ha tenido un festín con el segundo saque de Alcaraz, que esto en Miami ya pasó, y si no consigues variar un poquito tu tenis contra Yannick, en ese cuerpo a cuerpo, en esa pelea de golpes planos, es superior el italiano. Entonces, esas variantes hoy no han podido estar en práctica, José, no lo han podido poner en práctica Carlitos, y además ha habido cosas que yo creo que en los puntos importantes han ejemplificado esto que estamos comentando, esa precipitación de Carlos. Es que aquí hablamos un poco del choque de estilos, ¿no? Siempre hablamos de que hay jugadores que se te dan muy bien y otros jugadores que no se te dan tan bien, y en este caso hablamos de un Sinner que tiene un juego que hace que no se le dé bien a Alcaraz. Alcaraz tiene en su ADN el atacar, él lo lleva dentro, él no se puede contener, claro, lleva esas ganas de atacar, de siempre pegar un palo más fuerte que el rival a rajatabla, y evidentemente ante un rival como ese de Anixiner, que es del, vamos, tres cuartos de lo mismo, viene cortado por el mismo patrón, si él hace además muy bien ese sacar la mano, como tú dices, siempre está montado encima de la línea, la saca muy rápido, no le puedes quitar, siempre te quita tiempo. Juega el bote pronto, le quita tiempo Carlitos, jugando el bote pronto, sí. Entonces, es muy difícil jugarle así, necesitas hacer distintas cosas a las que quizás tú estés acostumbrado, pero eso también te ayuda a crecer, digamos, a tener un poco más de variedad de juego, y poder hacer otro tipo de cosas que también te ayuden, como digo, a tener diferentes tipos de planes. Sinner es un jugador que tampoco se caracteriza por tener una gran paciencia, que es un poco también lo que le pasa a Carlos Alcaraz. Alcaraz pierde la paciencia y quizás un poco más de lo que lo pierde Jannick Sinner. Sinner se ha visto y se ha comprobado que cuando no ve puerta, cuando la bola siempre vuelve una vez más, le cuesta. Él quiere también ganar el punto, en ciertas maneras, muy rápido, bastante más rápido de lo normal, y eso es lo que le hace también sufrir. Y Alcaraz quizás tendría que tirar un poco por ahí, porque si no es que... En el US Open ganó la batalla, pero... Por nada, por detalles. Tuvo bola de partidos Jannick Sinner en la que le encuentro en US Open, pero realmente, como digo, le cuesta bastante. A Carlos Alcaraz si quiere entrar en el barro, ganar en el barro de Jannick Sinner, necesita hacer otras cosas. Volvemos siempre a recordar lo que decimos. El tenis no es solo lograr el winner en la esquina, en la línea, sino también poner bolas en juego que resulten incómodas al rival. Y aquí ponemos el ejemplo de Daniel Medvedev, cuyo estilo de juego es, vamos, como la arma de su zapato. Al Jannick Sinner. Se ha enfrentado seis veces antes de la final de Beijing y siempre le ha ganado el ruso. ¿Por qué? Pues porque esa típica bola que siempre vuelve, lo devuelve todo, una bola más, una bola más, es la que le complica. En este caso, a Jannick Sinner. Haría bien a Carlos Alcaraz el hecho de ganar un poco de paciencia, construir el punto desde el fondo. Lo has dicho, poner un poco en juego de alturas diferentes y de velocidad diferente para poner en riesgo, en este caso, a Jannick Sinner. Pero no solamente está esto, Magic. Hay un dato que me ha llamado la atención cuando me he puesto a contar un poco el tema de las bolas de break porque me está empezando a llamar la atención. Se han enfrentado, como digo, siete veces. Aquí tenéis las siete veces. Y las bolas de break de Carlos Alcaraz ante Jannick Sinner llaman la atención. Hay que destacar una cosa. Alcaraz tiene un 41,1% de bolas de break convertidas en su carrera. 41,1%. Es decir, gana uno de cada tres juegos al resto. Ante cualquier rival en líneas generales. Esto le convierte en el segundo solo por detrás de Daniel Medvedev. Esto para empezar. Pero cuando juega contra Jannick Sinner, la cosa cambia, Magic. Fíjate que tiene, en los siete encuentros ante Jannick Sinner, 19 bolas de break aprovechadas de 71. Lo cual hace solamente un 26,7. Fíjate que de las 18 primeras bolas de break que tuvo en Paribas y Wimbledon, de Neumag, solo convirtió una. Lo cual te dice lo difícil que le está haciendo romperle el saque. Y aquí yo te pregunto, ¿esto qué es? Porque Sinner tiene un segundo saque o un saque tan bueno que hace que en los momentos bajo presión salve esta situación complicada. ¿Qué puede ser? O también puede ser que Carlos Alcaraz no esté jugando bien las bolas de break ante Jannick Sinner. Pues es una mezcla de las dos, pero sobre todo incidimos en la precipitación de Carlitos. Es verdad que Sinner hoy lo hemos visto sacar bastante bien bajo presión y suele ser bastante certeo Jannick cuando enfrenta bolas de break en contra, pero también hemos visto golpes en el segundo saque de Jannick, o bien el resto, o bien el segundo, en el tercer golpe, en el que Carlos no pensaba. Incluso ha habido un momento en el partido que ha dicho, no estoy pensando lo que estoy haciendo, ¿no? Y las estampa contra la red porque se acelera, porque en estos momentos clave él sabe que contra Sinner no tiene quizás tantas oportunidades como contra otros, sabe que mentalmente contra Sinner le cuesta un poquito más que contra otros y eso genera una aceleración, una precipitación en Carlos que se traduce que en los momentos importantes va a por demasiado. Hablábamos antes de eso de bajar al barro, de quizás jugarle dos, tres bolas más a Jannick, no incidir tanto en el cuerpo a cuerpo, bajar la velocidad de la pelota, tirar un cortadito, tirar una bola muy alta, que tenga que pegar Sinner por encima del hombro. Bueno, en bolas de break todo. Si durante el partido esto a Carlitos le cuesta conseguirlo, en bolas de break ya, olvídense, no lo hace. No lo hace porque va a por el golpe ganador desde el resto o va a jugarse una derecha. Ya sabemos que Carlos tiene ese ADN, que no se lo vamos a quitar porque es su ADN de cerrar los puntos grandes a lo grande. Y contra Sinner la confianza es menor y por tanto el riesgo es mayor, el margen es menor y hay más errores y hay más problemas. Y de ahí baja el promedio. Entonces, bueno, a lo mejor necesita un par de victorias para aprender también a jugar estos momentos calientes contra Sinner e irse generando la confianza, que de momento en estos puntos clave no la tiene. Habría que ir, en este caso, una por una para analizar qué fue lo que hizo. Evidentemente no tenemos las imágenes de todas, pero llama la atención ese 0-7 en Wimbledon, 0-9 en Umag. Yo me acuerdo sobre todo de Wimbledon y de Umag, de las últimas también, pero quiero remarcar esas dos. En muchísimas ocasiones, Carlos Alcaraz fue demasiado precipitado. Siempre quiere, digamos, a la primera de cambio, la segunda que tiene ya. Y eso, si la precipitación ante Yannick Sinner es mala compañía, mala compañía. Es la peor compañía que puedas tener. Y eso es algo que tiene que aprender porque se va a enfrentar muchas veces a Yannick Sinner en los próximos 15 años y tiene que aprender cuanto antes a este tipo de cosas. Así que, amigos, si os preguntáis por qué el juego de Sinner se le da tan bien a Alcaraz o todo lo contrario, pues es por esto. Por esto que os he dicho lo contrario. ¿Por qué se le da tan mal a Alcaraz Sinner y todo lo contrario? Pues es por esto, por este tipo de cosas. Así que ahora en comentarios tenéis que poner vosotros lo que habéis sentido ante la victoria de Yannick Sinner ante Alcaraz. Que, por cierto, en rueda de prensa ha dejado documentarios acerca de lo mismo que veníamos diciendo, que es si tengo estas bolas de break y no las puedo aprovechar ante Alcaraz Comashiner, estoy muerto. Y luego dice me he llegado a precipitar demasiado y a enojarme conmigo mismo. Dice que estaba mentalmente fuera en el segundo set y sabes lo que te pasa cuando te enfadas contigo mismo. Y esto al final lo produce, como digo, verse tan... Superado. Superado, ¿no? Al verse que tú intentas cosas y no lo logras convertir, pues te provoca el enfado y esto te frustra y te hace ser peor tenista. Así que, Maggi, que opine la gente y que nos diga qué piensa de todo esto. Que nos lo pongan en comentarios que estoy seguro que este no va a ser el último partido que nos dejen estos dos cracks. Se van a enfrentar muchas veces y en esas partidas de ajedrez ahora le toca a Carlitos contrarrestar. ¿Lo hará? Oye, habrá que esperar. ¿Quién sabe si en Shanghái a lo mejor una final? Esperemos. Quizá, quizá. Amigos, nos vemos. Hasta pronto. Chao.